Música Bueno, hemos llegado entonces a lo que es la imposición indirecta al consumo, muy rápidamente por cierto, pero ya estamos en él, entonces vemos como una primera clasificación que podemos encontrar en lo que es la imposición general al consumo, justamente o la imposición indirecta al consumo es esta que separa a estos impuestos en impuestos generales o impuestos selectivos o específicos. La diferencia es obvia, por el mismo nombre lo indica, la imposición general grava el consumo de todos los bienes y servicios, mientras que la imposición selectiva grava solo el consumo de determinados bienes o también en algunos casos servicios. No ocurre en el país, pero es posible. ¿Cuáles son los objetivos y efectos de la imposición general y selectiva al consumo? Este es un tema bien importante, nos va a permitir entender, no solamente desde el punto de vista fiscal, sino también extrafiscal o parafiscal, la imposición indirecta al consumo. Hace un rato, como ejemplo, cuando estábamos encontrando la definición de lo que era el tributo o impuesto, hablábamos que uno de los objetivos era el cumplimiento de sus fines, fines fiscales o extrafiscales, y nos referimos como ejemplo de los fines extrafiscales al mecanismo de reinversión utilidades en el impuesto a la renta. Ahora nos toca verlo, qué ocurre en el caso de la imposición indirecta al consumo. ¿Es posible también utilizarlo como instrumento de la política económica para determinar algún objetivo extrafiscal o parafiscal? Esto nos va a permitir responderlo. Entonces vemos acá en esta lámina los objetivos de imposición general. Primero veamos la imposición general y después nos referiremos a la selectiva. El principal objetivo de la imposición general es el de la recaudación. Y cuando hablamos del parafiscal, estamos hablando que el objetivo es otro, completamente distinto. Aquí nos vamos a dar cuenta que los impuestos indirectos al consumo de carácter general, precisamente por grabar la totalidad de los bienes y servicios que se oferta en el mercado en un momento determinado, puede terminar afectando, va a terminar afectando el nivel global del consumo. Y entonces, ¿qué significa esto? ¿Para qué me puede servir afectar el nivel global del consumo? Teóricamente, técnicamente, algunos autores señalan como algún gobierno podría utilizarlos como un mecanismo de política económica, por ejemplo, con el fin de estabilizar precios. En un problema, por ejemplo, de inflacionario, un estado inflacionario generado por un exceso de la demanda frente a la oferta, creando un impuesto o elevando las tasas del impuesto general al consumo, vamos a afectar el nivel global del consumo y, en consecuencia, permitir que los precios se estabilicen. No para, como algunos alguna vez me comentaron, algún congresista, cuando hubo un problema de elevación de precios, de inflación, si podrían bajar el impuesto para, de alguna manera, neutralizar ese incremento de los precios. Yo le expliqué que no, que no, porque si querían hacer algo, en vez de bajar, lo que tenían que hacer era subir el impuesto, lo cual les llamó profundamente la atención, porque no habían entendido esta parte. Al levantar los precios, se afecta el nivel global de la demanda, se estabiliza la demanda, y al estabilizarse la demanda, entonces, se estabilizan los precios. Esta era la idea que tenía que tomarse en cuenta. Entonces, le llamó la atención si, él decía, si políticamente era lógico levantar, crear un impuesto, o levantar el impuesto a las ventas, crear las ventas, para, en un momento inflacionario, políticamente podría no ser bien visto. Y le decía, no solamente políticamente, sino que, en el Perú no se podría utilizar, por la sencilla razón de que existe aún un elevado nivel de evasión, para que pueda ser utilizado este tributo como herramienta para estabilizar precios, se requiere que no haya evasión o que ésta sea mínima, que no existan exoneraciones ni beneficios tributarios. En el Perú tenemos sectores como la agricultura, por ejemplo, que no está grabado, y en consecuencia, y si todavía tenemos un alto nivel de evasión, por más que se dicten o se eleven las tasas del impuesto, no se le lograría el objetivo para fiscal, por la sencilla razón que no alcanzaría a la generalidad de los contribuyentes existentes. Entonces, suele ser descartado con esta finalidad, y simplemente se utiliza como fin recaudatorio. En el caso del impuesto selectivo al consumo, en cambio, no se busca afectar el nivel global del consumo, sino la estructura del consumo. Y esto permite, además de generar, obviamente, de tener una fuente muy importante de recaudación, pero muy importante de recaudación, y voy a hacer un paréntesis, Yo recuerdo que en la época en que me tocó manejar esto, hace muchísimos años, este tema como director de política tributaria, y en esa época estaba director de contribuciones también, tuvimos, creamos, pasamos el gran peso de la imposición, se lo pasamos al combustible, el combustible derivado del petróleo, levamos mucho las tasas, lo cual permitió que el selectivo al consumo generara el 40% del total de la recaudación. O sea, con un punto más o un punto menos en el combustible, se conseguía que el 40% del total de la recaudación tributaria, vean ustedes lo importante que llegó a ser. Pero, en fin, hoy día ya no es tan importante, hoy cada vez más la imposición general es más importante que la recaudación de la imposición selectiva al consumo. Pero, no se debe dejar de ver este aspecto. ¿Cuáles son otros objetivos de la imposición selectiva? Se dice, atenuar la regresividad que se le atribuye a la imposición general. ¿Qué significa esto? Suele decirse que la imposición general al consumo es regresiva, no progresiva. Es regresiva. Claro, estamos ante un impuesto indirecto, no ante un impuesto directo, como mencionamos hace un instante. Por eso es que es regresivo. No puede ser progresivo, porque grabamos en forma indirecta a los consumidores, con el beneficio administrativo que ellos suponen, pero, de todas maneras, es una realidad. ¿Por qué es regresivo? Porque, obviamente, un sujeto con escasos recursos, todos sus ingresos, el 100% de sus ingresos, va a destinarlos al gasto. Todo va a estar grabado con este impuesto al consumo. En cambio, vamos a ver que un sujeto cualquiera que tiene elevados ingresos, solo una porción pequeña de sus ingresos lo destinará al gasto, la gran mayoría de sus ingresos serán ahorrados, atesorados. Por lo tanto, solo una pequeña cantidad de sus ingresos estarán grabados con este impuesto al gasto, este impuesto al consumo. Por eso decimos que, y todo el mundo acepta, doctrinadamente se acepta, de que el impuesto al consumo, el impuesto indirecto al consumo, es regresivo. Entonces, una manera que existe para atenuar esta regresividad es precisamente el impuesto selectivo al consumo, porque al grabar aquellos productos o servicios, bienes que son propios de los estratos socioeconómicos más elevados de la población, lo que se hace es totale, de cierta, atenuar de alguna manera esta regresividad, porque vamos a grabar precisamente a aquellos con mayores recursos. Sin embargo, esto, como vamos a poder ver más adelante, que fue uno de los objetivos básicos que tuvo el impuesto selectivo al consumo, con el decreto legislativo 190, había por el año 82, cuando se inicia realmente la imposición al valor agregado en el Perú, teníamos una lista muy larga de productos grabados con los impuestos selectivos al consumo, pero con el tiempo se fue eliminando, se fue reduciendo hasta quedar apenas seis productos como los que tenemos en este momento, seis, cinco productos, ya veremos por qué. Y en este caso ya los objetivos tienden a ser otros, como por ejemplo, se habla de internalizar las externalidades negativas de los bienes considerados, por ejemplo, dañinos. Estamos hablando de las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, entre otros, que de alguna manera su consumo generan perjuicios a la salud, podrían generar perjuicios a la salud, y esto genera pues gastos importantes al Estado para, de alguna manera, contrarrestar estos perjuicios, y entonces se considera que es justo que los que consumen estos bienes, que hacen generar estos mayores gastos, sean los que tengan que, de alguna manera, solventarlos, tengan que cubrirlos. Entonces, este es un objetivo. Hay otros como actuar como instrumento regulatorio, me refiero a los impuestos medioambientales muy en boga actualmente en el mundo, y, en fin, serían los más importantes. Seguramente se pueden encontrar a través del tiempo alguna otra razón para utilizarlos. Entonces, los efectos, estos son los objetivos normales de la Imposición General y Selectiva. Ahora, ¿cuáles pueden ser los efectos de estos impuestos? Y vamos a ver que estos efectos van a depender de la estructura técnica que adopten los impuestos, porque estos impuestos indirectos al consumo pueden adoptar muchas formas o estructuras técnicas, como vamos a ver en unos minutos, y en función de eso, de la estructura técnica, de las características técnicas que adopte el impuesto en particular, vamos a ver una serie de consecuencias o efectos de tipo financiero y efectos económicos, efectos administrativos y efectos jurídicos. Cuando me refiero a efectos financieros, me refiero, obviamente, al efecto de recaudación. Cuando me refiero a los efectos económicos, me voy a referir a la configuración de los precios, si son neutrales o no en la configuración de los precios, o si los distorsiona. También en la configuración de la cadena de producción y distribución, esta de fabricante, mayorista, minorista, algunos de estos impuestos van a ser neutrales, otros no van a ser neutrales, van a distorsionarla, van a alargarla, o a través de lo que se llama un desdoblamiento de la cadena, o la va a acortar, como sucede con la integración vertical, y eso va a depender de las características técnicas, como veremos más adelante. Otro efecto económico importante es si las características técnicas del tributo, tal como se aplica, permite o no determinar el componente tributario de los precios. En otras palabras, ¿qué parte del precio está constituido por el tributo? Y esto es muy importante para efectos, por ejemplo, de la devolución del impuesto a los exportadores. ¿Cómo devolverle al exportador el impuesto? Por las razones que veremos más adelante, si no conocemos cuál es ese componente tributario. Vamos a ver que alguna de las formas técnicas que adoptan estos impuestos lo permite, permite identificar el componente tributario, pero otras no. Y entonces, esto va a ser también sumamente importante. Los efectos en el control y administración del impuesto, algunos son más fáciles de administrar y de determinar, otros son más difíciles. Hay otros efectos jurídicos, por ejemplo, la definición o identificación del contribuyente. Algunos son fáciles de identificar al contribuyente, como un impuesto general, un impuesto sin exoneraciones que graba a toda la cadena. Es fácil de determinar al contribuyente un impuesto que graba a determinado contribuyente y no a todos los que aparecen en la cadena. Entonces va a ser más difícil de definir y conceptualizar. También hay efectos políticos, no lo he tratado acá, por ejemplo, el nivel de la tasa. Algunos requerirán de tasas más altas para generar la recaudación necesaria, otros tasas más bajas, por lo tanto, unos tendrán mayor aceptación política, otros menos. ¡Gracias!